Muchísimas gracias a todos por haber asistido, por asistir a esta, a nuestra penúltima conferencia del ciclo virtual de conferencias que estamos teniendo con el proyecto Condante, 700 años y pico, que ya la mayor parte de los que están conectados ya lo conocen bastante bien, que es un proyecto para las personas nuevas que se están conectando, que es un proyecto multifacético, que tiene una parte que se desarrolla dentro de las mismas materias, son tres docentes trabajando Dante en cuatro materias de la carrera, y bueno, nuestras conferencias virtuales. Entonces, íbamos a tener un congreso al que iba a asistir, como voy a decir después al presentarlo, José María Mico, que es nuestro invitado de hoy, con quien estamos muy agradecidos, pero lastimosamente no hemos podido hacer el congreso, así que bueno, de todas maneras no podíamos quedarnos sin su intervención, porque realmente era esencial para lo que habíamos pensado y para cómo habíamos organizado el proyecto. Bueno, yo he tenido, y esto lo voy a decir porque me lleva a explicar algo relacionado con José María Mico y Bolivia, yo he tenido el inmerecidísimo honor de conocer a José María el 2016, una tarde en Roma, y donde todo por el simple hecho que él, por ciertos afanes y gustos de su juventud, tenía ganas de retomar cierto contacto con Bolivia, y yo he sido la afortunada persona con la que se ha encontrado por mediación por mediación de Andrés en Roma como para empezar a imaginar cómo podría ser este contacto de José María Mico con Bolivia. Para ese entonces, habíamos planeado en esa ocasión una serie de cursos sobre el famoso poema épico y mientista de Ludovico Ariosto, sobre el Orlando Furioso, habíamos planeado un proyecto de cursos sobre esta obra, invoqué para la que también José María hubiese tenido que venir a Bolivia, pero al final no lo pudimos concretar por cosas de la vida, y bueno, el séptimo centenario dantesco fue la ocasión perfecta para retomar contacto y para retomar esta idea y de que la carrera y de que José María pueda compartir con nosotros todo su conocimiento y toda su experiencia artística, en verdad. Es muy difícil hacer una presentación de todas las cosas que ha hecho en la vida José María Mico, pero voy a hablar básicamente de tres grandes cosas que cada una les va a parecer una vida entera, no me van a creer, pero les prometo que es así. Por un lado está la vertiente de la traducción, que es de la que nos va a hablar ahora. José María Mico ha traducido del italiano al español tanto el Orlando Furioso de Ariosto, como la Divina Comedia, lo que es traducir dos de las más grandes obras de la literatura italiana y de la literatura universal desde una lengua a otra, y es sin duda, como les decía, algo que ya vale una vida entera, pero no solamente se dedicó a la traducción de estas dos grandes obras, sino que ha trabajado también en otras traducciones, como en las de Ausies Marche, entrando ya al catalán valenciano, y bueno, en otras traducciones. Por su traducción del Orlando Furioso ha ganado, porque por la del Orlando Furioso ha ganado el Premio Nacional de Traducción en ambos países, tanto en Italia como en España. Por otro lado, es uno de los más reconocidos expertos del siglo de oro español, es un pilar de los estudios sobre góngora, un pilar que cualquier persona que se ocupa de góngora, del que cualquier persona que se ocupa de góngora se sostendría, es decir, nadie encaminaría una investigación sobre góngora sin haberse leído y sin tener en cuenta lo que ha dicho, lo que dice José María Micó, y eso es algo ya inmenso, porque sobre góngora, como sobre Quevedo o López Cervantes, se escriben cosas absolutamente todo el tiempo, entonces convertirse en un pilar, en un punto de referencia sobre uno de estos autores, pues ya decía que según yo también vale otra vida, así que yo no me puedo creer que sea la misma persona que ha traducido a Dante y Arias, pero por si fuera poco, José María Micó es también poeta y tiene una producción poética, tiene varios poemarios, en el 2020 ha publicado una antología titulada, perdón, me he perdido el título, Primeras Voluntades, Primeras Voluntades, perdón, pero aquí lo he escrito a mano y mi letra, una antología de su poesía que es la partiente artística de su trabajo, y también dentro, que bueno, es difícil diferenciar en verdad cuál es la partiente artística y cuál no la es, pero cuál no es artística, pues en verdad quizá toda es simplemente artística, no lo sé, eso ya no lo sé, no sé yo cuáles son las diferencias, y luego tiene como poeta y como poeta traductor, como poeta es también músico, y esos afanes, justamente esos afanes musicales son los que primero lo han unido con Bolivia, así que son esenciales para nosotros, porque son esenciales también para la traducción y para la poesía, tiene un dueto musical junto con su esposa, Marta Boldú, sobre el que pueden ver, tienen un blog en internet, con el grupo se llama Marta y Mico, y bueno, ya no sé qué, podría decir varias cosas más que tengo apuntadas, pero tampoco quiero agobiarlos, y bueno, para mí ha sido un honor muy grande poder contactarte, José María, y poder contar con tu presencia, y ahora poder presentarte, espero, espero, nada, espero que tú también disfrutes de la charla, que se pueda armar después, y que la gente, que bueno, que todos disfruten mucho, así que te doy la bienvenida de nuevo, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, la verdad es que estoy muy feliz de dar este primer paso hacia Bolivia, porque lo hemos intentado de varias maneras y no ha podido ser, por problemas míos o por problemas del mundo, que son los que estamos padeciendo últimamente, y por tanto tomo este primer contacto como un primer paso, hacia un encuentro presencial en Bolivia, que espero que sea pronto. Y agradezco también a tus compañeros del Departamento de la Universidad de la Paz, que están también por ahí, a Andrés, a Marcelo, a Gilmar, a Tatiana también, es decir, agradezco a las personas que se han conectado, para esta pequeña charla, que he pensado, en la que he pensado tratar problemas del texto y de la traducción, pero espero no hacerlo de una manera demasiado técnica, sino más bien de una manera personal, basada en mi experiencia. Pero ante todo, quiero dar las gracias a Laura, no solo por la invitación, sino también por la presentación, y últimamente, como ya tengo unos años y van añadiendose actividades a las que yo desarrollaba en mi juventud, digo al principio siempre lo mismo, que la variedad de mis actividades es solo aparente. Desde mi punto de vista íntimo, digamos que me he dedicado a una sola cosa desde que tengo uso de razón, desde mi adolescencia que me empezó a aproximar a la música, a la literatura, a la poesía en particular, y de ahí en realidad ha salido todo, solo que no sé muy bien cómo se define esa actividad, pero para mí todo lo que hago es una misma cosa, la traducción, la poesía, la música, la finología, están para mí conectadas de algún modo, y me gustaría que se fuera en cierto sentido la forma de definir mi trabajo, desde ese punto de vista unitario, y Laura ya lo ha dicho muy bien, sin la música no habría traducido posiblemente la comedia de Dante. Pues bien, entramos ya en los problemas del texto, no voy a hablar de cuestiones generales de la comedia de Dante, porque todos los que me escuchan estoy seguro de que la conocen muy bien, me centraré en algunas cuestiones de carácter textual para luego enlazar en los problemas y sus posibles soluciones de traducción. Yo soy, hasta hace poco era el último traductor de la comedia de Dante, pero ya no lo puedo decir, fijaos o fíjense que en este año 2021, tanto en España como en Argentina, y quizá también en algunos otros países, han salido nuevas traducciones de la comedia, en España tres, ni más ni menos, y creo que en Argentina han sido otras tres que se han publicado en estos últimos años. Todas ellas, por razones más comerciales que filológicas, se titulan la divina comedia, como todos llamamos a veces para entendernos a la obra de Dante. Pero los problemas del texto de la comedia de Dante empiezan precisamente por el título. Un título no es para un autor medieval lo mismo que para un autor del siglo XXI, no tiene las correspondencias ni las consecuencias de carácter comercial, y por tanto a veces se utilizaban palabras muy simples que tenían que ver con el héroe, la Eneida, por ejemplo, o que tenían que ver con una ciudad, la Tebaida, o que tenían que ver con un personaje, o con un tema, con una zona, o con un género incluso, las sátiras, las elegías. Ese es un poco el caso, este último es un poco el caso de la comedia de Dante, y el título verdaderamente fidedigno es solo una palabra, comedia. Como sabemos, el epíteto divina se añadió, primero, como un adjetivo elogioso en la escritura de Boccaccio, que definió la obra de Dante como una obra divina, y luego un avispado editor de mediados del siglo XVI, la incorporó, la antepuso al título con una bonita orla tipográfica, y desde entonces la llamamos la divina comedia. Pero la palabra que Dante escogió para titular su obra es simplemente comedia. Para que todo esto lo apliquemos a las cuestiones prácticas, piensen que yo esto lo discutí con la editorial acantilado, y al final se convencieron de esta apuesta, en cierto modo arriesgada, porque es un poco contraria a la comercialidad, de titular una obra que todos conocemos como la divina comedia, titularla con la palabra con que Dante quiso definirla, que es la palabra comedia. Esta palabra tiene muchas justificaciones, en realidad puede parecer contradictoria en una obra tan dramática como es en algunos momentos del infierno, pero Dante mismo lo justifica muy bien. Empieza mal y termina bien, por tanto es lo contrario de una tragedia. Contiene en buena medida el tópico de modestia frente a la alta épica de Virgilio, su maestro, y además nos da también alguna idea del matiz estilístico que se vincularía a la sátira, por un lado, y por otro incluso a la lengua, que es un aspecto que vamos a tratar hoy bastante, la lengua vulgar, la lengua que como dice Dante en otro escrito hablan las mujercillas. Todos estos datos justifican el uso de la palabra comedia pero, como ya digo, no es un título en el sentido plenamente moderno que puedan tener las obras literarias hoy. Es un modo rápido de definir una obra compleja y extensa como la de Dante. Y son interesantes también las circunstancias de la escritura, de la comedia. A mí me gusta decir en clase que hay dos tipos de obras maestras. Los profesores a veces tenemos que simplificar mucho las cosas. Y hay un tipo de obra maestra que nace un poco, no diré por casualidad, pero que es el resultado de la improvisación. Por ejemplo, cuando Cervantes escribe en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiere acordarme, no sabe exactamente cómo será ese artefacto literario que está empezando a escribir. y posiblemente tenga la idea de una novela corta. Después se va dando cuenta de las posibilidades de esa historia de Don Quijote y va incorporando materiales, también apremiado por las circunstancias personales. Por tanto, El Quijote es el resultado de una sucesión de improvisaciones maravillosas y geniales por parte de Cervantes. Otro ejemplo podría ser, ya que lo ha mencionado Laura en su presentación, El Orlando Furioso. La poética del romance es precisamente la invención, la variación, la imprevisión. De modo que El Orlando Furioso también textualmente es un artefacto que crece como las cabezas de la hidra y que es, por definición, proliferante. Y cuando Ariosto escribe el primer verso tampoco sabe cuál va a ser la extensión de su obra. En cambio, hay otro tipo de obras maestras y ahí está la comedia, desde mi punto de vista, que son el resultado de la premeditación de sus autores. Y eso hace del artefacto literario que constituye la comedia de Dante una verdadera excepción en la historia de la literatura universal. Esa capacidad de premeditación, de estructuración, de tomar, antes de ponerse a escribir, una serie de decisiones que venían posiblemente de muy atrás. Cuando Dante escribe en el mezzo del camin di nostra vita, mi ritro vai, per una selva oscura que la dirita viera es marrita, ya sabe muchas cosas de la obra. Sabe cuántos cantos va a tener, sabe con qué palabra van a acabar cada una de las tres partes. Si se fijan, verán que las tres partes infierno, purgatorio y paraíso terminan con la misma palabra. Stelle sabe cuál va a ser la extensión aproximada de cada uno de los cantos, que sumados serán, como ya he dicho, cien. De manera que Dante ha tomado una serie de decisiones que posiblemente venían de una larga meditación previa, cuyo germen está en el final de la Vita Nueva, en el último párrafo de la Vita Nueva, hablando en principio de Beatriz, parece que se refiere a ella, aunque Beatriz pueda significar más cosas, la sabiduría, la filosofía, pero en cualquier caso está hablando de Beatriz y dice que deja de hablar de ella y que espera poder hacerlo algún día, volver a hablar de ella como se merece algún día después de haberse preparado. Por tanto, hacia 1293-94, cuando escribe, siendo todavía joven, la Vita Nueva, ya tiene en la cabeza el germen de la comedia. Este es un elemento que a mí me parece fundamental para comprender esa premeditación, esa conciencia con la que Dante escribió su obra. Y evidentemente eso influye en la estructura de la obra. Ya lo he dicho, cien cantos, tres grandes partes, esos cien cantos se estructuran como un número perfecto con, digamos, el canto primero del infierno que funciona como prólogo, que hace las veces de prólogo y por tanto son uno más 33, más 33, más 33 cantos para cada una de las partes que suman esos cien. y Dante encuentra varias claves numerológicas para aplicarlas a su obra. Algunas de ellas forman sin duda parte del pensamiento medieval que tenían en esa numerología algunas bases de carácter religioso o de carácter simplemente estructural, redaccional podríamos decir. Y para Dante evidentemente el número tres que es el número de la Trinidad de las tres personas de la Trinidad es seguramente la base de la estructura de la comedia y con esa base del tres y alguno de sus múltiplos se construyen muchísimos elementos de la comedia. La forma de distribuir los pecados, las partes del infierno, del purgatorio y del paraíso, las partes en que se divide cada uno, los nueve círculos del infierno, las nueve partes también del purgatorio, un antepurgatorio, siete cornisas y el paraíso terrestre suman también nueve, los nueve cielos del paraíso. Todo esto que es muy sabido y en lo que no voy a detenerme en exceso porque si no perderemos tiempo de las cuestiones traductológicas en las que quería de cierto modo fijarme hoy, son sin embargo importantes para ver la capacidad con la que Dante estructuró su obra. Muchas veces se dice que esto es o por el alegorismo medieval, por la numerología más o menos críptica con la que Dante quiso cubrir su obra. Yo estoy de acuerdo con eso, pero esas razones ideológicas, religiosas, culturales, se añade una de carácter en cierto modo práctico que yo valore mucho perdón, está entrando por otro lugar una llamada tengo que apartar el teléfono ya está, perdón a esas razones como digo culturales, estructurales, históricas, alegóricas, religiosas, se añade una de carácter práctico que yo me di cuenta a la hora de traducir la obra que era fundamental también para la escritura porque la divina comedia que es prodigiosa por muchos desde muchas vertientes en muchos de sus aspectos es fundamental también por las características y circunstancias de su redacción Dante la escribió enteramente en el exilio los primeros meses y años del exilio fueron durísimos cambiando de residencia cada poco tiempo habiendo dejado no solo a su familia sino también la mayor parte de su biblioteca sino enteramente su biblioteca en Florencia por tanto escapando a veces de las insidias de los enemigos y solo en los últimos años de Verona y Rávena tuvo una cierta tranquilidad de modo que el infierno y el purgatorio se escribieron en unas circunstancias muy difíciles dedicó cuatro o cinco años a cada una de esas partes luego la revisó y luego los últimos años de su vida fueron los que dedicó al paraíso por tanto unas circunstancias de redacción muy difíciles muy complejas en las que una mente bien organizada una estructura bien pensada eran elementos que no digo que facilitasen evidentemente la escritura pero que la disponían de modo en que Dante podía seguir un programa de redacción de su obra que debió ser de una conciencia y de una insistencia enormes y eso también en buena medida no digo que facilitasen pero en algo ayudaron desde luego a las tareas del traductor como se ha dicho yo he traducido el Orlando Furioso el Orlando Furioso son 40.000 versos no diré inmanejables pero que proliferaban mientras uno traducía cuando yo empezaba un canto no sabía cuándo lo iba a terminar porque hay cantos muy breves cantos muy largos cantos más poéticos cantos más narrativos etcétera al traducir la comedia en cambio y anticipo algunas de las cosas que diré al final yo sabía que tenía un plazo razonable para traducir cada uno de los cantos y así como Dante pautó su trabajo yo pude pautar también de manera bastante razonable el mío y avanzar canto a canto en la traducción pero en Dante hay también otras cuestiones que son fundamentales una de ellas es métrica evidentemente Dante se inventa una forma métrica no se la inventa completamente ex novo en realidad porque el terceto como estrofa existía dentro del soneto evidentemente pero se inventa ese encadenamiento de tercetos como forma narrativa utilizar el terceto no como cierre de una forma lírica como puede ser el soneto sino como eslabón de una forma narrativa y por tanto se inventa ese terceto encadenado A B A B C B C D C 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 rima de los versos primero y tercero de la estrofa siguiente y así se van encadenando hasta que para cerrar el canto se añade un último verso porque si no evidentemente el último terceto tendría un verso sin rima el verso central y para que ese verso central conserve la rima se añade un último verso que rima con el verso central del último terceto y por tanto si lo pensamos un poco esa estructura de cada canto tres más tres más tres más tres más uno remeda a la inversa en cierto modo la estructura general del poema uno más treinta y tres más treinta y tres más treinta y tres es decir que Dante tenía en su cabeza una serie de compartimentos podríamos decir así de espacios que fue llenando genialmente con la inspiración de cada día porque esa es la otra cuestión es una obra inspirada desde su primer hasta su último verso esa capacidad de inspiración que quizá le resultó más llevadera porque sabía cuáles eran los espacios que previamente había decidido llenar pensamos lo que podía ser escribir en aquellos tiempos y cambiando continuamente de morada la otra cuestión es un poco más compleja y esa sí que es intraducible que es la cuestión de la lengua escogida Dante tenía varias posibilidades y escogió la más imprevisible de todas podríamos poner el ejemplo de Petrarca que es de una generación posterior de hecho Petrarca niño conoció a Dante ya adulto porque el padre de Petrarca y Dante coincidieron en un acto o en Génova posiblemente o se sabe muy bien posiblemente en Génova sí pero en cualquier caso Dante que había nacido en 1304 por tanto era de una generación posterior también quiso escribir un gran poema para la posteridad en buena medida que no es el cansonier que pasó a la posteridad por un libro de sonetos y canciones en lengua vulgar escribió un poema que se titula África y decidió escribirlo en latín en cierto modo lógicamente decidió escribirlo en latín la consecuencia histórica es que hoy no lo lee nadie en África de Petrarca y leemos su obra en lengua vulgar los reer un vulgar y un fragmento que constituyeron el cansonier por tanto también la historia tiene su papel en esto como diré luego Dante toma una decisión que puede parecer incluso absurda primero porque tiene un modelo clásico muy claro que es la Eneida de Virgilio es el libro de cabecera como dice tú eres mi maestro y he estudiado toda mi vida tu volumen le dice en el primer encuentro y por tanto precisamente porque además hay mucha vinculación temática el descenso de Eneas a los infiernos por ejemplo algunas de las criaturas monstruosas del infierno dantesco están antes en Virgilio sería esperable una comedia en latín sería esperable y hasta cierto punto de vista lógico también recordar ese episodio del encuentro de los grandes poetas de la antigüedad Homero Virgilio Horacio y otros que están allí y dice Dante allí entre tanto ingenio yo fui el sexto se siente como el sexto gran poeta equiparándose a esos grandes poetas de la antigüedad por tanto una comedia en latín era verosímil no solo verosímil sino que se conservan los que pudieron haber sido los primeros versos de un plan inicial que en realidad habla del paraíso se ha polemizado mucho sobre esto pero conservamos unos versos de lo que pudo ser el plan inicial de un poema paradisíaco en latín no necesariamente la comedia sino un poema de tema paradisíaco en latín que Dante habría concebido tenía su mano también el provenzal en buena medida que era otra de las grandes lenguas de la poesía pero se decantó por el florentino hay que tener en cuenta que no se puede decir ni siquiera italiano el italiano es algo relativamente moderno y el italiano literario en particular lo debemos a estos grandes toscanos Dante Petrarca y Boccaccio pero cuando Dante escribe el italiano perdón el florentino es decir su dialecto local es la lengua que hablan las mujercillas por la calle como él mismo dice y él toma una decisión que puede parecer absurda en el contexto histórico de aquel momento porque la lengua vulgar tenía pocos años de experiencia y se había usado para la poesía estilnovista es decir para la poesía amorosa y para la poesía satírica en cierto modo derivada de las tensões de la tensó de los trovadores pero escribir un poema narrativo de 15.000 versos en el que ocurren todas las cosas que ocurren ahí en la comedia y todas las cosas que se cuentan con los centenares de personajes que aparecen era un desafío extraordinario que nadie había acometido y esa es una de las grandes decisiones de Dante usar el dialecto más próximo que evidentemente tendrá que agrandar alargar ensanchar manipular creando una lengua en cierto modo inventada inventándose una nueva lengua para decir todo aquello que quiere decir y para inventarse esa nueva lengua a veces incorpora palabras de otras lenguas o a veces inventa palabras nuevas a partir de la estructura previsible de una lengua romance como el florentino que él habla y por tanto eso es una de las cosas intraducibles para siempre la decisión de Dante es intraducible en el siglo XXI porque naturalmente el estado el estatuto la situación del español literario a principios del siglo XXI es muy distinta del estatus del estado o de la situación de la lengua de las mujeres que hablan por la calle de ese florentino dantesco pero como he dicho la historia le echó una mano esa lengua hubiera podido quedar simplemente mera anécdota de un autor oscuro de un oscuro autor medieval que escoge una forma dialectal para escribir un pretencioso poema épico y sin embargo se convirtió en modelo de la lengua italiana este este fenómeno que quizá Dante no podía haber previsto pero para el cual sentó las bases de una manera muy consciente y muy clara es como digo fundamental para la transmisión posterior de la obra se convirtió en una obra muy popular ya en vida de Dante lo fue se copió infinitas veces ahora llegaremos a ese punto y por tanto tuvo una difusión enorme posiblemente es la obra en lengua vulgar más difundida de toda la edad media ahora daré detalles a tal propósito la obra de ficción más difundida de toda la edad media y con muchísima diferencia además sucedió que en el renacimiento cuando se trata de la cuestión de la lengua ese largo debate en el que es protagonista Pietro Bembo que escribió precisamente un libro que se titula Prose de la vulgar lingua las prosas de la lengua vulgar allí Bembo estableció cuál tenía que ser el modelo de volgare ilustre ese modelo que sentaba las bases de la nueva lengua literaria la que se debía usar a partir de su nacimiento y aunque Pietro Bembo era más partidario de Petrarca que de Dante Dante a veces le parece excesivamente primitivo o le parece poco elegante a diferencia de la elegancia que atribuye a Petrarca lo cierto es que las decisiones de Pietro Bembo y de otros renacentistas hicieron que ese fuese el modelo de lengua como italiano literario a partir de ahí y eso favoreció desde luego la condición de Dante como clásico de la lengua italiana como ha sido desde el renacimiento y en particular desde la unificación de Italia la segunda mitad del siglo XIX bien estas son cuestiones más o menos generales también imagino que sabidas de muchos de los que me estáis o me están escuchando pero que influyen de un modo u otro a la traducción como enseguida veremos la otra cuestión es de carácter textual estamos en el séptimo centenario de la muerte de Dante 700 años y pico como ha dicho Laura además de las traducciones nuevas que están apareciendo porque de las tres que he dicho dos son completas y una ha aparecido solo el infierno y se esperan el purgatorio y el paraíso dentro de poco tiempo pero y se esperan también ediciones filológicas en Italia pero a pesar de eso todavía no tenemos una edición verdaderamente crítica de la comedia de Dante se han hecho varios intentos y prácticamente todos seguimos los que hemos traducido recientemente seguimos el texto de Giorgio Petrochi que es de los años se remonta al centenario anterior al anterior centenario del nacimiento en ese caso por tanto 1965 aunque la edición de Petrochi que va apareciendo en los años siguientes 66 67 esa edición se usa como referencia tiene un título particular la comedia de Dante secondo la antica vulgata según la vulgata antigua que él considera que son los manuscritos más digamos antiguos y florentinos y ahí por ejemplo queda descartada toda la la influencia que tuvo Boccaccio no sólo como biógrafo y como comentarista sino también como copista incluso conservamos tres manuscritos copiados de puño y letra por Boccaccio después de Petrochi ha habido discusiones de ese problema textual entro en un terreno en cierto modo conflictivo que todavía hoy está en discusión pero lo resumo muy rápidamente porque a un traductor estas cosas le afectan incluso dramáticamente y yo cuando me puse a la traducción encontré muchos de esos dilemas por el camino la comedia se conserva en unos 800 manuscritos mejor dicho conservamos unos 800 manuscritos de la comedia de Dante de los siglos 14 y 15 luego con el papel de la imprenta tenemos unos buenos incunables de finales del siglo 15 y muchas ediciones del 16 no tantas a partir del 16 pero en cualquier caso solo manuscritos son más de 800 si lo comparamos con cualquier otra obra de la literatura europea medieval las diferencias son abrumadoras aunque evidentemente hay que tener en cuenta la distinta difusión pero pensar el cantar de Miocid que evidentemente se difundía de manera oral y por tanto el hecho de que conservemos manuscritos es casi anecdótico o secundario pero conservamos uno solo del libro de Buen Amor que por las fechas es equiparable a la comedia de Dante y que ya además del elemento oral tenía un elemento en cierto modo culto o de difusión libresca ocasionalmente del libro de Buen Amor tenemos tres manuscritos conservamos y un fragmento del Román del Arroz que fue otra obra muy difundida tenemos un centenar o 150 ahora recuerdo ahora por tanto conservar hoy 800 manuscritos de una obra de la primera mitad del siglo XIV de en torno a 1321 cuando se terminó es verdaderamente extraordinario es una cantidad abrumadora si esto lo digo es porque no tenemos realmente a pesar de los esfuerzos de Petroqui y de otros que han venido después y que mencionaré no tenemos un texto crítico absolutamente fiable de la comedia imaginad la cantidad de miles posiblemente millones de variantes que se producen en esos 800 manuscritos ha habido propuestas de árboles genealógicos la de Petroqui desde luego después una de San Guinetti ahora más recientemente una de Giorgio Inglese su edición crítica está apareciendo en estos momentos o en estas semanas publicada por la Socheta Dantesca italiana aparecerá también un gran comentario de Enrico Malato que ya se anticipó en una edición pequeña hace poco pero como digo no tenemos resueltos los problemas del texto y cuáles son los problemas del texto uno fundamental no conservamos ningún autógrafo de Dante de esos 800 manuscritos ninguno es autógrafo ni parcialmente ni siquiera por notas marginales y aunque se difundió en vida de Dante sobre todo primero el infierno después el purgatorio después infierno y purgatorio juntos y después ya las tres cánticas la verdad es que no tenemos ningún autógrafo por tanto esos millones de variantes que se producen muchas de ellas evidentemente se pueden descartar porque son de carácter puramente material son propias de la transmisión pero os pongo unos ejemplos que puse en la nota sobre la traducción de mi de mi edición hay una gran cantidad de variantes en las que varios centenares de manuscritos dicen una cosa y varios centenares de manuscritos dicen otra evidentemente eso para el editor filológico o para el traductor puede acabar convirtiéndose en un drama pensar unos manuscritos dicen tremese es decir se estremeciese otros dicen temese es decir tuviese miedo temiese aquí evidentemente hay un posible error simplemente paleográfico de algún copista pero como no hay autógrafos tenemos que averiguar de alguna manera cuál es la lectura correcta la lectura que remonta hasta Dante o bien otra error o horror evidentemente estos errores se producen cuando los dos textos tienen sentido y por lo tanto el copista se confunde y en lugar de horror escribe horror o al revés porque la cuestión es que no podemos saber cuál marturi maturi volle dolle este es uno de los que más me gusta a mí volle que serían deseos anhelos o bien dolle que serían dolores o padecimientos celestial espiritual torrente corrente que este se explica muy bien por la forma de la T en la letra en la caligrafía medieval y otro que es dramático que ha llevado a siglos de discusiones Dante preposición más pronombre o bien Dante está en el paraíso unos manuscritos dicen Dante otros dicen Dante precisamente este Dante es el que viene en los manuscritos de Boccaccio y en otros centenares de manuscritos de fecha más o menos tardía y tanto Boccaccio como algunos defensores recientes como el gran tantista Carlos Osola dicen que debe ser Dante y no Da Te las dos soluciones tienen sentido en el contexto de la frase pero no es una cosa menor ¿qué debe hacer un traductor aquí? yo digamos lo que he hecho y en cierto modo a veces a mi pesar es seguir el texto de Petrochi es decir seguir un texto oficial y traducir ese texto oficial porque las veleidades interpretativas del traductor pueden ser muchas y estas variantes de ahí que sean tan problemáticas y he puesto solo media docena de ejemplos pero podrían ser 200 o 300 ejemplos posiblemente de este tipo haya esa cantidad en la comedia tanto una como otra se pueden defender con argumentos de todo tipo yo a veces para divertirme añadido argumentos para defender o la una o la otra pero ¿qué pasa aquí? que precisamente como no tenemos un árbol genealógico fidedigno porque Petrochi despreció los manuscritos más tardíos esto filológicamente no tiene por qué ser bueno a veces los manuscritos más tardíos pueden tener una relación más directa con el original con el arquetipo como dicen los especialistas en ectótica porque tienen una relación más directa con menos mediadores a lo mejor un manuscrito tardío está copiado de uno antiguo y bueno sin tantas mediaciones como otros más antiguos por tanto como ya dijo Giorgio Pascuali requentiores non deteriores los más recientes no son necesariamente peores y por tanto no se puede despreciar los manuscritos a partir de 1344 es una fecha todavía buena para seguir controlando manuscritos otra polémica es si Dante escribió un libro toscano o si la lengua que usó es un libro más bien padano más septentrional quizá otra cuestión muy problemática es el criterio de edición una cosa es hacer una edición crítica mezclando manuscritos y otra cosa como propuso Antonio Lanza es seguir un solo manuscrito que se considera el mejor de todos entonces que hacemos con los errores o aparentes errores de un solo manuscrito en fin que todo esto aunque daría lugar a discusiones encendidas y en el fondo es la base de la filología y en buena medida son cosas importantes porque no se trata de decir si es una T o una C torrente o corriente no se trata de eso se trata de saber qué es lo que escribió Dante es decir qué palabra tenía Dante en su cabeza y cuál es la que realmente escribió si bolle o dolle porque aquí no hay fases de redacción no escribió primero una cosa y luego otra sino que escribió una de las dos y si no acertamos con la palabra adecuada evidentemente el error será no solo de edición sino que será también de traducción esto como digo a veces es dramático y yo en un caso solo creo que lo he resuelto precisamente en el caso de bolle o dolle escogí la palabra afanes traduje con la palabra afanes que es un sustantivo que tiene algo de bolle algo de sufrimiento o de padecimiento pero de deseo de anhelo y algo de dolle es decir algo de padecimiento o sufrimiento y así con ese sustantivo afanes conseguí salomónicamente o como Sancho Panza o como Salomón da igual pero en cierto modo resolver esto con la ayuda de la semántica pero eso no puede hacerse casi nunca como se encuentra una palabra compromiso entre tremese y temese o entre torrente y corriente a lo mejor se podría lograr pero bueno en este caso voy a dolle y voy al último ejemplo este de date danute claro la cuestión no es baladí que es palabra que hace mucho tiempo que no usaba la cuestión no es baladí porque estamos en el paraíso y la palabra Dante es decir el nombre del protagonista como sabéis quienes habéis leído la comedia según la edición de Petrochi que es la habitualmente usada y según las traducciones más modernas se basan también en esa edición la palabra Dante es decir el nombre del protagonista aparece una sola vez en toda la comedia y es el momento que es un canto maravilloso canto 30 del purgatorio el momento en el que desaparece Virgilio y aparece Dante perdón aparece Beatriz y en boca de Beatriz la primera palabra es precisamente el nombre del protagonista Dante dice Dante no llores etc la primera palabra que pronuncia Beatriz es el nombre del protagonista y luego el autor en cierto modo se justifica dice que per necessità qui si registra el nombre que por necesidad aquí se ha puesto pero hasta ahí el protagonista no tiene nombre hasta que Beatriz pronuncia su nombre solemnemente en el canto 30 del purgatorio hasta entonces sabemos muy bien quién es Bonajunta lo ha reconocido unos cantos antes como el autor de un poema estilnovista y ha habido antes otras pistas para entender que se trata evidentemente de Dante Alighieri pero la palabra Dante aparece ahí por primera vez y única posiblemente en la comedia si apareciese una segunda vez en el paraíso y además en boca de Adán sería algo muy significativo dentro de la obra pero bueno estas aparentes minucias son los problemas dramáticos con los que a veces nos enfrentamos los traductores yo aquí me atuve al texto de Petrochi creo que es lo que había que hacer y por tanto no hay una segunda aparición del nombre del protagonista en mi traducción y ahora entramos en cuestiones ya prácticas de traducción aunque sea unos minutos creo que hemos empezado un poco más tarde y tengo unos minutos pero lo digo muy lo resumo muy pronto a veces me lo preguntan ¿no? ¿cómo te metes en esos charcos decimos aquí? o en esos embolados o en esos líos y a mí lo que me extraña es que no estemos todos traduciendo últimamente la comedia de Dante todos los que me escucháis y los que no me escucháis porque yo creo que no hay nada mejor que traducir a Dante yo lo leí leí el infierno solo a los 19 años y entonces decidí que aprendería italiano y que cuando fuese mayor traduciría la comedia durante 30 y tantos años casi 40 me he dedicado a otras cosas también abandoné durante parte de ese tiempo la música pero el hecho de que hayan confluido Dante y la música en los últimos años de mi vida indica un poco que esas grandes vocaciones de la adolescencia estaban latentes y no se abandonaron nunca y por tanto creo que esa musicalidad que yo percibía en el infierno sin saber italiano me ha acabado ayudando a traducir la comedia de Dante ¿y cómo se traduce la comedia de Dante? bien no es lo mismo ser el primero en traducirla que ser el último esto parece una tontería pero no lo es hay una larga tradición de traducciones de la comedia de Dante posiblemente la comedia sea el libro más traducido sí yo creo al español en parte porque hay una muy buena tradición de traducciones en Hispanoamérica sobre todo desde finales del siglo XIX desde que la tradujo Bartolomé Mitre en Argentina ha habido muchos traductores de Dante en España también a las distintas lenguas oficiales de España está en catalán está en gallego está en vasco obviamente también en castellano se ha difundido por muchos países de manera que cuando yo me puse a traducir la comedia no era el primero si hubiese sido el primero quizás mis criterios hubieran sido distintos pero la gran cuestión es traducir con o sin rima porque evidentemente hay otra forma de traducir que es traducir en prosa pero ese tipo de traducciones que son lícitas desde un punto de vista filológico y académico y que son útiles además como traducciones de servicio evidentemente son traducciones incompletas porque la comedia es altísima poesía y se tiene que traducir reproduciendo en la medida de lo posible esa altísima poesía pero está la cuestión de la rima precisamente yo como lector ocasional de las traducciones de Bartolomé Mitre o del conde de Cheste o de Ángel Crespo que posiblemente sea uno de los traductores más famosos de la comedia más justamente famosos de la comedia o de Avilio Echeverría que tradujeron en verso me di cuenta de que el resultado no era bueno desde el punto de vista desde un punto de vista doble ni desde el punto de vista de la fidelidad al sentido literal que creo que es imprescindible ni desde el punto de vista de la reconstrucción del valor poético porque creaban una lengua en cierto modo artificial buscando las rimas tenían que inventarse cosas que Dante en realidad no había dicho y después de esas experiencias y alguna otra para mi gusto más acertada como la de Luis Martínez de Merlo que tradujo en Endecasílabos blancos yo decidí traducir en Endecasílabos blancos con rimas asonantes ocasionales que como sabéis la asonancia es importante en la literatura española en la poesía española para dar un mayor sentido de cohesión y sobre todo respetar en la medida de lo posible siempre y rigurosamente la sintaxis del terceto original aunque no estuviera presente esa rima porque una cosa es la rima generatrice expresión que se ha usado para Dante algunas veces en manos del autor y otra cosa es la obligación del traductor de respetar el sentido literal y reconstruir el valor poético porque esas dos esas son las dos operaciones básicas respetar el sentido literal y reconstruir el valor poético por tanto algo que es poesía en el siglo XIV se tiene que percibir como poesía en el siglo XXI para eso no es imprescindible la rima porque nos obliga a traicionar y porque ya lo han hecho otros anteriormente y propuse por tanto esa fórmula que es básicamente la que yo escogí en decasílabos blancos sin rima aunque hubiera y a veces yo las provocaba o las buscaba asonancias ocasionales para dar cohesión al poema luego hay otros problemas menores los neologismos y otras cuestiones de las que si queréis podemos hablar unos minutos si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que hacerme pero terminaré leyendo un párrafo que me gusta siempre recordar porque está en el prólogo de mi traducción y que dice así y con eso termino y doy paso a las preguntas si hay alguna que queréis hacerme traducir la comedia es una labor extenuante física y mentalmente y no solo a causa de su extensión que no es mucha si se compara por ejemplo con el Orlando Furioso sino por la concentración semántica y la profundidad poética de sus innumerables tesoros verbales podría decirse que el último y más terrible círculo del infierno el reservado a quienes traicionan a sus benefactores es idóneo para todos aquellos que nos dedicamos a traducir pues estropeamos las obras de quienes han mejorado nuestra vida sin embargo pienso más bien que los traductores son somos como las almas perdidas en el limbo canto cuarto del infierno versos 40 a 42 melancólicamente suspendidos entre el deseo de alcanzar la perfección de la obra original y la conciencia de que nunca la alcanzaremos por solo esos defectos sin más culpa estamos condenados padeciendo un deseo sin sombra de esperanza muchas gracias hay alguien ahí no sí bueno muchísimas gracias que me haces yo estaba todavía encandilada con el último para fue tardado un poco en darme cuenta que era la que tenía que activar el micrófono muchísimas gracias José María por esta charla de nada y bueno entonces abro la ronda de preguntas las pueden hacer Andrés bueno primero que todo te agradezco muchísimo José María porque efectivamente nos has aproximado a un universo que era esencial pasar por ahí es decir cómo hacer con el texto de Dante para ofrecer una versión fiable una versión fiable digamos tanto italiana como castellana y bueno a mí me me hace recordar lo que lo que has dicho a los este a los problemas de la Biblia por ejemplo es decir como sólo el Nuevo Testamento hay unos dos mil manuscritos antiguos y claro este por lo menos hay unos doscientos mil unas doscientas mil variantes y entonces claro ahí tenemos un quebradero de cabeza que todo el mundo se ha puesto ahí a estudiar y finalmente hay una versión canónica por decirlo de alguna forma que no queda otra porque finalmente está abierta la discusión en muchísimos de los aspectos y me doy cuenta que con ochocientos manuscritos de la comedia realmente hay como para divertirse durante otros dos mil años ¿verdad? Bueno era simplemente agradecerte el habernos aproximado a esto y después una pequeña pregunta porque yo tuve una vez la fortuna de pasar por la Catedral de Toledo y ahí me encontré con un manuscrito de Boccaccio que era la comedia precisamente y entonces quería preguntarte bueno si ese es uno de los tres y dónde están los otros dos porque la verdad que es una cosa que llama mucho la atención es decir aunque no tenga tanto valor desde el punto de vista textual de transmisión de la comedia no deja de tener un valor extraordinario por haber salido de la pluma del propio Boccaccio sí sí muy bueno gracias por las observaciones generales yo creo que la edición crítica de la comedia se conseguirá cuando un ejército de dantistas se ponga de acuerdo pero es que ahora no están de acuerdo ni con los criterios hay unos que defienden que el manuscrito debe ser florentino y hay otros que dicen que otro tipo de manuscritos son también fiables y ahí enlazo con la pregunta el papel de Boccaccio fue fundamental y yo creo que no se puede despreciar en la edición de Petroqui precisamente dice bueno a partir de Boccaccio que empezó a intervenir en el texto o a intervenir en la interpretación o a entonces a partir de ahí ya parecía que ya no eran fiables pero Boccaccio hizo de copista con su mejor voluntad en ese manuscrito de Toledo los otros creo que uno están en Milán y otro en Florencia y por tanto son tres manuscritos completos de la comedia copiados por Boccaccio en alguno de ellos además hay algún dibujito lateral un poquito naif uno de Paolo y Francesca por ejemplo que no se sabe si son de su mano unos dicen que sí otros dicen que no pero es evidente que Boccaccio quería hacer un servicio a Dante y por tanto no se inventaba el texto sino que fue el primer biógrafo quiso dejar sentadas las bases de los datos esenciales de su biografía algunos episodios son interpretativos porque evidentemente Boccaccio también con voluntad de narrador llena los huecos pero eso lo hacen también los biógrafos actuales y bueno y quizá copió incluso algún manuscrito más que no conservamos por tanto hay que tener en cuenta manuscritos más tardíos como son los de Boccaccio que son a partir de mil trescientos cuarenta y tantos porque estamos hablando de una fecha temprana todavía Dante lleva veintipocos años muerto nada más y no hay ningún manuscrito anterior a su muerte es decir son todos de entorno a mil trescientos treinta los más antiguos digo mil trescientos treinta treinta y dos por tanto los de Boccaccio son también tempranos pero evidentemente tener ochocientos manuscritos encima a disposición pues es una tarea muy compleja y por tanto Petroqui decidió quedarse con los más antiguos pero evidentemente la figura de Boccaccio debe ser reivindicada como primer gran especialista en Dante podríamos decir gracias Andrés gracias a ti José María Leo una pregunta ¿Puedo preguntar Laura? Sí es que también acaba de llegar una pregunta por el chat pero va en pregunta Gilmar luego leo la pregunta de Ángel Bueno gracias por la exposición José María me he informado de mucho que no sabía y también me has hecho pensar bastante a mí me interesa la traducción como posibilidad educativa y varios de los presentes ahora los que están siguiendo la conferencia estamos en un taller intentando intentando algunas prácticas de traducción pero de una forma digamos amateur y dos cosas que te quería preguntar que son muy simples pero importantes para mí porque soy neófito en este en este campo la primera tiene que ver cómo 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 defines la traducción literal y la segunda a propósito de de tu traducción me hubiese gustado que la versión en 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 italiano tuviese un tipo de letra más grande y que se pudiese ver los dos textos ¿no? el original el de ante bueno y el y la traducción porque el valor educativo de ver las dos cosas y reflexionar sobre eso a mí me parece que es muy importante pero me imagino que tiene que ver con cuestiones de tres yo no sé eso bueno son son dos preguntas muy muy interesantes Gilmar te agradezco la intervención bueno la primera yo siempre digo que mi traducción es básicamente una traducción literal que toda buena traducción es una traducción literal ahora bien no es lo mismo traducir un texto en prosa de un médico un texto médico sobre trasplantes del corazón por ejemplo en el que la literalidad es de un tipo y otra cosa es traducir un poema en que la literalidad incluye la metáfora para mí la metáfora dentro de un poema es sentido literal es decir que la metáfora se convierte en sentido literal que debe ser traducido de ahí en cierto modo ese fue el impulso que me llevó a mí a traducir en buena medida porque como se ha dicho mi formación es filológica yo empecé a publicar estudios sobre el Guzmán de Alfarache sobre Cervantes sobre Quevedo sobre Góngora después sobre todo esa era mi formación y por tanto no estaba previsto dedicarme a la traducción pero como me gustaba la poesía vi que la traducción de textos poéticos era un modo de juntar dos cosas y para mí como digo a veces provocativamente y mis colegas de entonces nunca lo han creído esto incluso alguno me preguntaba pero por qué traduces el Orlando Curioso para qué como si fuera una actividad completamente ajena y para mí como he dicho al principio era la misma para mí la traducción es la filología máxima la máxima expresión de la filología es la traducción para mí esto que puede parecer un poco provocativo en realidad no lo es yo lo digo como una evidencia que es el resultado de mi experiencia y por tanto traducir poesía implica respetar ese sentido literal global que es la metáfora el símbolo y todos los elementos propios de la poesía y la otra cuestión es también muy interesante lo diré casi como una como una anécdota cuando yo recibí el primer ejemplar en casa de mi traducción me esperaba hay un volumen de dos mil páginas así había había visto las pruebas evidentemente pero vi que era un volumen muy compacto porque la editorial tomó una serie de decisiones que que fueron yo creo muy inteligentes en parte pactadas conmigo y en parte tomadas por su cuenta como esto del texto italiano yo daba por hecho que el texto italiano sería digamos en las páginas estaría en las páginas pares y la traducción en las páginas impares perfectamente enfrentado eso llevaba un número de páginas enorme casi lo duplicaba también teniendo en cuenta los cambios entre los cantos las notas introductorias que yo escribí a cada uno de ellos y por tanto prácticamente duplicaba el número de páginas de la edición y tuvieron esta idea de poner la doble columna que dificulta un poco la lectura pero que también tiene cierto modo sentido es decir porque a veces se publican ediciones de poesía ni siquiera sin el texto original yo desde el principio les dije que tenía que estar el texto original aunque fuese una obra muy extensa y ellos encontraron esta solución que no es buena para la vista pero que es muy elegante y aquel que quiere consultar el texto puede hacerlo pero está pensada la edición para lectores en español que no conocen el italiano pero como digo en mi prólogo pero merecen tener el texto ahí para poder leerlo y además por ese ejercicio filológico que yo dije que era básicamente el texto establecido por Giorgio Petrogli con pocos cambios que son más bien de puntuación pero fue una decisión editorial digamos que la idea era no pasar de las mil páginas ni pasar de una frontera de precio que fuera abusiva y por tanto tener una comedia no diré que en formato de bolsillo porque la tapa dura y otras cosas lo dificultan pero es un volumen muy compacto usaron un papel semi-biblia de gran calidad y por tanto esa era la razón una razón de compaginación para evitar que fueran dos mil páginas Gracias José María Sí, leo primero la pregunta de Ángela y luego le paso la palabra a Tatiana ¿ok? Ángela Mendoza pregunta muchas gracias por la exposición explicó que uno de los problemas está en los errores de transcripción pero ¿existe algún caso documentado de algún copista que haya cambiado deliberadamente un texto y no sea un error o confusión en la transcripción? Sí, bueno en cierto modo documentados están todos porque uno de los dos tiene que ser un error pero esto me lo planteé muchas veces con Góngora también ¿qué pasa con estos autores? Yo digo siempre que el mejor copista es el que no sabe leer porque evidentemente lo que hace es dibujar entonces reproduce el dibujo que ve y ese es el copista ideal y los copistas y ahí nos podemos incluir nosotros mismos cuando escribimos textos propios incluso al dictado de la mente y a veces nos confundimos porque a la hora de escribir estamos pensando en otra cosa o en otra palabra es decir nosotros también somos copistas poco fiables y por eso digo que el mejor copista es el que no sabe leer y el peor copista es un copista de Dante o de Góngora o de alguno de estos autores que tienen tradición exegética es decir muchos de los muchos de los manuscritos incluyen comentarios e interpretaciones y en un en una época en la que además no existían los derechos de autor era muy frecuente que los copistas modificasen el texto creyendo o bien porque se equivocaban porque las palabras se parecían o bien porque creían que era una aberración aquello que veían que no tenía sentido y lo cambiaban por eso digo la 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 por usar una expresión propia también de la filología de la ectótica lo ideal es una transmisión sin ejudicio es decir que los manuscritos se transmiten y los errores se identifican por errores paleográficos o caligráficos ahora bien la tradición de Dante la transmisión de Dante o de Bóngora o de otros autores que han tenido tanta difusión y tanta exégesis genera este tipo de variantes interpretativas y en algún caso si están documentados ahora tendría que buscarlo pero si hay casos de variantes que son innovaciones de copistas que intentan solucionar un presunto problema del texto que tienen delante pero si hay unas cuantas de nada Ángela me ha parecido ver por ahí alguna otra pregunta no te escucho Laura perdón si hay una respuesta es que estaba silenciada me ha pasado ahora sí quizá primero hago una pregunta ahora bueno perdón estaba Tatiana no ah perdón no le pago perdón perdón Tatiana sí no pasa nada gracias bueno me sumo a los agradecimientos por por esta obra dantesca y bueno la la pregunta tiene que ver con con bueno poesía y traducción me ha gustado mucho esta esta idea de la metáfora porque me ha llevado a este concepto muy medieval de la corteza y el meollo no entonces estamos ahí mismo en qué medida el traductor se siente creador esa es mi pregunta bien yo creo que la traducción es creación es un género literario más y además diría que es la creación perfecta porque no no lleva añadida toda esa vanidad que suele tener el autor original esto lo digo un poco en broma nos ahorra nos ahorra del problema de la vanidad porque cuando en una traducción algo es muy bonito lo atribuimos al autor y cuando es muy feo lo atribuimos al traductor y eso en cierto modo es una injusticia yo considero mis traducciones como parte de mi obra llamémosla como la llamemos pero no veo diferencia entre escribir un poema y traducir un poema yo creo que se ponen a contribución las mismas cosas y para compensar lo que he dicho antes de que la poesía es la filología máxima digamos yo empecé a la traducción perdón empecé a dedicarme a la traducción porque podía combinar precisamente lo mejor de la filología que es entender y dar a entender los textos y la ambición más alta de la creación que es crear un sentido aunque sea un sentido de otro y por tanto yo sí lo considero creación ahora bien pasa un poco como 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 dijo Gabriel Bocángel un poeta del siglo XVII tiene un poema muy bonito sobre la pena y al final dice que yo sentía todos la tomaban lo mismo yo sé que es de José Marías me parece que esta última parte se ha escuchado entrecortada ha habido así que así justo la cita la cita es un poema de Gabriel Bocángel que está hablando de su propia pena y dice que todos la tomaban por ajena pero bien sabe el alma que era mía entonces yo sé que la comedia es de Dante evidentemente y nunca será mía pero ahí hay parte de mi creación y de mi obra en ese sentido que y a mí me ha dado grandes momentos de felicidad es decir cuando recuerdo en el canto de Ulises que es uno de los más famosos hay al principio una comparación con las luciérnagas que ve un villano un campesino al fondo del valle son nueve versos nada más que yo tardé una semana en traducir esos nueve versos cuando terminé digamos me quedé contento porque otras traducciones me habían costado mucho menos a veces en una semana se puede si uno se encierra en una semana se puede traducir un canto entero sin embargo tardé una semana en traducir esos nueve versos y hay muchas cosas de estas escondidas en mi traducción que que todo el mundo juzga por ajenas pero que yo sé que eran mías en el sentido de que apliqué el mismo esfuerzo que aplicaría a un poema propio el mismo criterio que aplicaría a un poema propio y para mí traducir es crear en cierto modo es una creación en colaboración aunque una colaboración no deseada por eso traduzco autores salvo excepciones porque he traducido también algún poeta catalán e italiano contemporáneos como Pérez Gim Ferrer Narcisco Mediro o Valerio Magrelli pero yo escojo autores muertos para que no se quejen autores que no se pueden quejar gracias bueno para continuar con la misma línea temática voy a leer primero la pregunta de no voy a leer tan en orden las preguntas sino que voy a leer la pregunta de Norico de Maribel Rodríguez que pregunta me gustaría saber si existe alguna traducción de la comedia en que las palabras no tengan relación con lo que está escrito en italiano o en otros idiomas pues no lo sé alguna alguna habrá supongo pero en principio las traducciones procuran tener relación con lo que dice el original si entiendo bien la pregunta pregunto si hay algunas que se alejan más o menos del sentido original para la comedia yo creo que por lo general se ha seguido una voluntad de bastante fidelidad para otras obras en cambio por ejemplo el Orlando Furioso que lo conozco también por dentro sí que ha habido traducciones históricamente que se han alejado del sentido original por ejemplo en el Orlando Furioso hay críticas a los españoles el primer traductor Jerónimo de Urrea las quitó o las convirtió en otra cosa o hay un episodio muy obsceno y los primeros traductores incluso algunos del siglo XIX lo eliminaron por razones morales o de otro tipo yo creo que con la comedia en cambio las traducciones suelen ser bastante fieles las traducciones que yo conozco otra cosa es el resultado de la aplicación de los criterios como el de la rima que a veces y no es tanto digamos que no respeten el sentido sino que a veces no se respeta el matiz estilístico de una palabra por ejemplo hay traducciones que usan un castellano arcaico deliberadamente y yo no sé si eso es adecuado es decir hay que usar una lengua contemporánea al lector no una lengua contemporánea al autor pero ahí entramos en otro posible debate de los criterios de traducción es decir se traduce para quien lee y por tanto se tiene que traducir en algo que parezca poesía en el siglo XXI no que parezca poesía del siglo XIV aunque es posible que aquí no estemos todos de acuerdo pero ese ha sido mi criterio sí puedo preguntar Laura por favor sí bueno riesgo de ser cargoso otra vez gracias por la conferencia José María y por el tiempo y sobre todo por las no sé por las pistitas los deditos digamos en las llagas que hacen también esto de la traducción muy concretos creo que eso es también es sobre todo digamos lo interesante de estos encuentros encuentro que para nosotros es privilegiado obviamente por poder charlar un cachito con el autor de las traducciones más recientes que además de referencia de Dante entonces voy a aprovechar el pánico en este privilegio con dos con dos preguntas digamos obviamente relacionadas pero la primera digamos más general o no más general más de preámbulo digamos de antes habla pero que creo que al final de cuentas concreta también una de las cosas que me ha gustado digamos es que mencionaste Castocado y has comenzado también por meter en el baile digamos de estos problemas de la traducción estos asuntos digamos así más más prosaicos a propósito del título digamos quiero decir opciones de traducción comedia o divina comedia en las traducciones actuales movidas de una u otra manera por criterios digamos editoriales decías ¿no es cierto? Entonces creo que es importante de eso porque es algo me parece que en la práctica de la traducción actualmente algo de lo que no puede abstraerse o sea quiero decir estamos en este en este mundo por eso decía medio prosaica también la primera pregunta ¿no? Entonces por ese lado la pregunta iría en el sentido de cómo ves digamos la parte de estos criterios o estos factores digamos editoriales más comercial del término en las distintas traducciones digamos más o menos recientes y en el estado de la traducción tanto por un lado en España digamos y también las traducciones argentinas por ejemplo más reciente que pienso un lado de aulichino sobre todo entonces entonces la pregunta como ves esta desde este punto de vista también editorial digamos estas diferencias que pasan lo más obvio ¿no? por el llamado la llamada opción digamos en algunos casos de este lado del charco ¿no? del llamado castellano de América versus el peninsular cómo ves la interferencia o sea en tu trabajo por ejemplo ¿no? de estos matices diferencias ahora de traducir Dante si juega o no digamos este este criterio ¿no? de la recepción del mercado lector digamos así crudamente ¿no? pero también ya pita o suplementito para esta pregunta desde la más completa ignorancia ¿no? como ves la digamos la recepción de las traducciones por ejemplo Argentina tengo entendido que México también bueno y obviamente en Estados Unidos en Gringolândia ha habido también este año nuevas traducciones en castellano en el ámbito digamos peninsular español ¿no? o sea en la academia pero no solo estas otras traducciones venidas de este lado del charco otra vez como como se mueven allá ¿no? esa es la primera pregunta bueno en realidad son cuestiones importantes ¿no? porque a veces nos olvidamos de que se traduce para alguien ¿no? y aunque yo quisiera traducir la comedia para mí porque consideraba que las traducciones que había leído no representaban a mi Dante por decirlo así yo traduje para mí pero evidentemente cuando entregué el libro al editor ahí hay una serie de problemas ¿no? algunos han aparecido aquí si respetar o no respetar el título comedia si editar en páginas enfrentadas o de otra manera el texto italiano si incluir o no el texto italiano ¿no? son cuestiones que luego tienen que ver con el mundo editorial y que no se pueden dejar al margen ¿no? por ejemplo a mí me parece bien que se titule la divina comedia no tengo inconveniente que se haga así yo hubiera preferido para la mía solo comedia que es como lo planteé porque es la palabra más filológicamente exacta y precisa y por fortuna los editoros me hicieron caso en el editorial acantilado en ese caso siguió mi criterio pero también es verdad que no teníamos la presión del centenario podríamos decirlo así ¿no? salió mi edición en el año 2018 y por tanto las cuestiones más o menos comerciales no nos las planteábamos en realidad fue una sorpresa que se convirtiese en un éxito editorial y que ahora tres años después llevemos cinco ediciones me han dicho hace pocos días que acaba de salir la quinta edición ¿no? por tanto a veces estas cosas extraliterarias también influyen muchísimo estamos en el año del centenario y si no estuviéramos en el centenario no habrían salido tres ediciones en España y tres en Argentina ¿no? y eso indica que en cierto modo son compartimentos estancos ¿no? menos comunicados de lo que debería ser quizá ¿no? las traducciones argentinas no llegan a España y no sé si las españolas tendrán difusión o no en Hispanoamérica o en Latinoamérica ¿no? y por tanto siempre hay ese elemento y yo creo que es importante que los editores lo tengan en cuenta y yo sé de la existencia de las ediciones argentinas pero no las he visto ¿no? y en cuanto en cuanto a las ediciones españolas en cierto modo se ha buscado podríamos decir una especie de complementariedad ¿no? una de las ediciones en traducción de Juan Barja lleva las ilustraciones de Botticelli por tanto es una edición de lujo con las ilustraciones otra de las ediciones de la que ha salido solo el infierno es una edición comentada es decir que será muy importante filológicamente porque nunca se ha hecho en español una anotación tan completa como tendrá esa edición que es de un grupo de dantistas españoles que se han reunido ahí con traducción de Rafael Lepinto que es un italiano que vive en España hace mucho tiempo y otra la de Jorge Jimeno es una edición de bolsillo que tendrá larga tirada pero por ejemplo conozco alguna traducción argentina anterior la de Jorge Aulicino pero no conozco las últimas que han salido este año tendré que buscarlas pero eso quiere decir que en cierto modo son para mercados diferentes para bien o para mal ¿no? y aquí a lo mejor vosotros podéis dar respuesta a tu pregunta mejor que yo es decir yo he usado el español que considero el español literario que se debe usar pero tampoco creo que haya diferencias desde ese punto de vista con otras traducciones yo creo que es más una cuestión de mercado editorial incluso diría de tiradas y de difusión de las respectivas editoriales gracias gracias José María aprovecho el pánico con la segunda pregunta si me permite y tiene que ver esta vez ya más entrando en el asunto mismo digamos de sus criterios y problemas de la traducción otra vez gracias sobre todo también por lo concretito de los asuntos incluso técnicos creo que ahí está el chiste también del asunto digamos la manera que has planteado las cosas pregunta entonces va por un aspecto que has mencionado al final y una de las respuestas inclusive me parece y un poco para teniéndote que desplieguen nos comentes un poquito más por ese lado me refiero a obviamente el problema central la lengua el toscano etcétera y problemas que has planteado claramente en relación a esas opciones digamos el sentido literal rima no rima etcétera pero al final en una de las respuestas señalabas también lo que yo creo que está íntimamente ligado a esto de la opción por una traducción literal digamos el digamos el régimen de la metáfora decías en Dante y en la comedia claro la maravilla es metáfora así mil compareciones o sea el trabajo de la imagen la producción la imaginación pero que pasa por ahí y esto es algo que me parece fundamental también casi o sea íntimamente ligado igual esencial que o más quizás de la rima etcétera entonces no sé estamos con hartos estudiantes y creo que a lo mejor valdría la pena citar un ejemplito para que nos comentes un poco cómo encaras esa parte del trabajo que tiene que ver con la traducción digamos de metáforas o más ampliamente con el régimen digamos de la imagen en Dante o sea por ejemplo aquí al comiencito del infierno en el canto uno guardai en alto ebedile su espalda en el verso dieciséis de su espalda vestite ya de rayos del planeta ¿no? eh la traducción tú dirías dice dieciséis lecho miré hacia arriba y vi ya la alta cima cubierta por los rayos del planeta ¿no? o sea en este caso ya lo digo de su espalda vestite ¿no? o sea el metaforizante sus espaldas vestidas o sea obviamente estoy traduciendo groseramente veo un gesto de como que hacer más abstracto el metaforizante ¿no? no hablar de las espaldas vestidas digamos ¿no? no retomar el metaforizante no sé cómo ves la cosa cuáles son tus opciones por este lado que me parece también es esencial ¿no? sí, sí es un asima yo me lo apunto porque mira tengo varios amigos me han señalado varios lugares por ejemplo hay un momento en el purgatorio en que dice llovía en la imaginación ¿no? y yo pensé que la literalidad ahí era excesiva y lo cambié un poco ¿no? y uno de los pasajes que tengo apuntados es este precisamente ¿no? porque hay una especie de personificación ¿no? de como de la montaña ¿no? que no está en mi traducción que es más literal que metafórica ¿no? la espalda la alta cima cubierta por los rayos del planeta ese es un caso luego por ejemplo en el primer terceto también me planteé lo del camino ¿no? que en mi traducción se menciona dos veces la palabra camino cuando en realidad no está así en el original de manera que luego lo modifiqué por senda aunque la expresión de andar por el buen camino o el mal camino no digamos en castellano es más propia de la palabra camino que de la palabra senda pero luego en la cuarta edición encontré un modo ¿no? por apartarme de la buena senda digo en la tercera ¿no? por eso alguna vez digo que la traducción es también un trabajo infinito el verdadero trabajo es el no infinito ¿no? la traducción es el verdadero no infinito del arte porque uno siempre ve lugares que se pueden mejorar ¿no? y de manera que apunto esto para darle una vuelta a ver si recupero las espaldas por así decir ¿no? la espalda cubierta por los rayos del planeta ¿no? la espalda vestida o cubierta por los rayos del planeta esas son las 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 maravillas de la lengua de Dante de esa imaginación que es posiblemente lo más difícil de traducir ¿no? y a veces tenemos que negociar entre literalidad y metáfora como antes decía ¿no? sí está el canto el canto de Ulises que antes decía ¿no? el canto 26 esa imagen del campesino que mira hacia abajo no tiene grandes problemas metafóricos ¿no? pero como hace Dante a veces primero hace una comparación de tipo coloquial o cotidiano un campesino que mira hacia el fondo del valle y luego hace una comparación culta el carro del fuego que es una una referencia bíblica ¿no? pero aquí dice cuantilbilanca el pollo si reposa bueno en fin no voy a leerlo todo porque si no no acabaríamos nunca no leo solo la traducción como cuando reposa el campesino en lo alto del cerro en la estación en la que el astro rey se esconde poco y las moscas dan paso a los mosquitos y divisan el valle en sus viñedos o quizá en el sembrado las luciérnagas así distinguí yo todas las llamas que relucían en la octava bolsa en cuanto mirar pude hacia su fondo ahí yo también intervine aquí en la sintaxis haciendo más explícita las dos partes de la comparación ¿cómo? así ¿no? que en Dante está de otra manera ¿no? por tanto a veces hay que hacer estas negociaciones para convertir en castellano algo que está en otra lengua ¿no? e intentar decir al final casi la misma cosa ¿no? no exactamente la misma cosa sino como dice Humberto Eco en su libro sobre la traducción diré casi las tres cosas decir casi lo mismo aunque en el fondo nunca sea así ¿no? por eso la traducción es perfecta para los melancólicos como yo ¿no? porque nunca se llega a la perfección y siempre queda uno insatisfecho muchas gracias de nada Marcelo leo ok leo la pregunta de Percy Vizcarra que dice nos habló sobre la construcción del título de la obra cumbre de Dante esta construcción de divina comedia se realizó recientemente siglo XX y de donde nace lo divino en el título o solo es una interpretación adicional de su contenido y en base a este cambio que hubo en el tiempo cree que se modifica más el título mientras más interpretaciones del texto existan y finalmente con este cambio cree usted que las traducciones en un futuro afecten de esta forma otras obras por lo que cree usted que una traducción es una nueva versión de la obra bueno muchas preguntas interesantes hay lo de divino fue como he dicho un añadido de Boccaccio que definió la obra como divino y se incorporó al título en el siglo XVI no es del siglo XX la divina comedia se titula así desde mediados del siglo XVI 1555 para ser exactos añadieron lo de divina antepusieron la divina comedia desde entonces esa fórmula ha hecho fortuna y a mí me parece que es lícito que la llamemos así porque forma parte de las interpretaciones que la historia ha ido acumulando toda traducción es una nueva versión y en cierto modo una nueva interpretación con la divina comedia además estamos expuestos a posibles interpretaciones crípticas o de otra índole pero digamos que ese título hizo fortuna porque en el fondo incidía en un elemento que está dentro del texto aunque la expresión divina comedia no sea del propio Dante lo cierto es que incorporó un elemento que por decirlo así la obra toleraba y esa tolerancia ha hecho que acabe convirtiéndose en la forma de entender o de definir la divina comedia sí sí yo creo que la traducción es interpretación y según en qué época se traduzca y de qué modo se puede influir en el sentido de la obra pero digamos que la poesía original se abre siempre camino en lo posible y por tanto la fidelidad es el elemento principal del traductor pero lo de divina comedia no es del siglo XX sino que viene desde el siglo XVI ok bueno yo tendría una pregunta pero muy breve en realidad que tiene que ver justamente con el trabajo anecdótico en realidad no con la es que claro 800 versiones es el infierno lagmaniano por ejemplo es que no es una cosa impensable pero me preguntaba no se han yo entiendo que debe ser muy difícil ponerse de acuerdo pero no se han descartado ya no no de manera tan tajante como a través de un corte temporal pero a través de de digamos siguiendo el método lagmaniano digamos rigurosamente por atendernos a algo no se han descartado ya por suficientes errores algunos testimonios como para o sea no se han ya puesto de acuerdo como para reducir un poco la el trabajo de hacer el estema o siguen en 800 no 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 bueno tienes razón en hacer esa pregunta porque efectivamente lo que no se ha hecho nunca todavía es el cotejo sistemático para descartar manuscritos el cotejo completo y sistemático de los 800 para descartar algunos se propuso hace más de 100 años una especie de antología de lugares críticos es decir mirar unos pasajes concretos y eran unos 80 100 o 120 pasajes según quien lo propuso y entonces por ejemplo Petrochi descartó muchos manuscritos con buen criterio son los que se llaman códices descripti porque son copia de otros y eso se puede hacer pero no se ha hecho con los 800 manuscritos mirándolos al completo sino mirando solo unos cuantos pasajes estratégicos es decir que el cotejo no ha sido completo ahora bien el trabajo de Petrochi es muy fiable y con criterios lagmanianos se han podido eliminar muchos porque muchos son copias de otros y por ejemplo sabemos que en Florencia durante un tiempo funcionó un taller de copia y se llama el grupo de los 100 aunque no son 100 manuscritos son menos de 100 pero esos manuscritos están relacionados y por tanto identificando el más antiguo se puede descartar un gran número eso sí se ha hecho pero se ha hecho solo mirando unos pasajes concretos no haciendo un cotejo completo que sería lo ideal sino haciendo calas calas en los manuscritos pero por aproximación estamos cada vez más cerca y el trabajo de Petrochi es muy fiable terrorífico para mí no y una cosa más la edición porque yo la edición en la que he estado leyendo Dante es la que ya sacó Giorgio Inglés que tiene una primera edición no sé antes en Carochi y la de Carochi que tiene ya varias ediciones sobre todo el infierno creo que el año en el que yo estaba en Roma me parece que recién salió la del paraíso así que es del 2016 y las anteriores bueno las otras infierno y purgatorio me parece que tenían sus 10 años ahora yo no sabía que Giorgio Inglés estaba presentando una nueva seguramente es fruto de más trabajo de Euclótica pero pero por qué o sea que hace que no se haya que se que se prefiera Petrochi sobre Inglés todavía bueno yo creo que el tiempo no ha pasado no ha pasado el tiempo suficiente la edición de la edición de Giorgio Inglés esa que se comercializó en Carochi es como una presentación o un ensayo de la que Inglés estaba preparando y es la que saldrá ahora en la Società Dantesca Italiana creo que ya existe porque me reenviaron un correo el otro día yo soy miembro de la Società Dantesca Italiana y si se compra ahora es menos ruinosa la operación porque será una edición costosísima en tres gruesos volúmenes es decir que la de Giorgio Inglés definitiva es esta que aparecerá ahora pero ahí ya anticipó un nuevo estema y en cierto modo tuvo en cuenta más manuscritos que Petrochi por tanto yo creo que la de Giorgio Inglés puede convertirse en la que sustituya a la de Petrochi a partir de este centenario en el que estamos viviendo pero no esa edición comercial que se difundió ya sino esta más científica publicada en la Società Dantesca Italiana Es que es comercial pero estás muy anotada así que Sí, sí está muy anotada y tiene desde punto de vista es muy bueno Ah, pues es que yo entonces ya era algo anunciado que era una preparación Bueno, sí, sí participó en varios congresos y digamos que la edición científica es la que está apareciendo ahora Bueno o algunas de mis preguntas una de las preguntas que tenía me la robó Marcelo así que creo que con eso yo ya no tengo más preguntas y no sé si alguien más tiene alguna pregunta Si se puede ¿Se puede preguntar todavía Laura? Sí, sí No tenemos límites temporales si alguien se quiere salir se puede salir Pero bueno ¿Cuál es la opinión que tiene José María sobre este movimiento que hay en España? Estos críticos que siguen al filósofo Gustavo Bueno y esta especie de defensa desde del hispanismo ¿Cómo leen? No sé si existe esto este texto que podría ser que es seguramente un fundamento de la perspectiva católica de ver el mundo en oposición a toda esta no sé interpretación luterana protestante no sé cómo han tomado Dante este movimiento de que está de alguna manera siendo muy fuerte en España si es que no estoy equivocado Bien la obra de Dante se ha definido muchas veces como el gran poema de la cristiandad ¿no? y en parte es así pero yo creo que la gran virtud de Dante es haber tenido una especie de inspiración ecuménica antes evidentemente del protestantismo y en cierto modo al margen por una cosa que se puede ver en el infierno al margen incluso y un poco de las otras religiones monoteístas por ejemplo a Mahoma más que un hereje lo considera un cismático alguien que se ha desviado del tronco ¿no? pero ese sentido religioso de la comedia desde mi punto de vista modesto de traductor aunque puede ser llevado hacia distintas corrientes de pensamiento religioso si algún interés tiene para nosotros hoy 700 años después es precisamente porque vale como mensaje universal en cierto modo ecuménico ¿no? ese asunto central que es la salvación individual a través de la obra propia por ejemplo la esperanza en un futuro mejor que es naturalmente la vida después de la muerte y la posibilidad de que el ejemplo individual del protagonista porque al fin y al cabo es un relato pueda valer como ejemplo universal para la humanidad ¿no? y yo creo que hay que quedarse con esa lectura ecuménica y no con lecturas parciales o más interesadas desde el punto de vista religioso que además para Dante serían inconcebibles gracias de nada bueno muy bien ahora lo que sí me he dado cuenta es que digo que no tenemos límite temporal pero sí podemos pero en verdad no quisiera tampoco abusar del tiempo porque yo muy tranquilamente he dicho eso y luego me he dado cuenta que en verdad es el tiempo de José María el que interesa así un fruto de la emoción del momento así que no sé si tampoco hay alguna pregunta más me parece que no así que solamente puedo a nombre de a nombre de todo el comité organizador de este proyecto de Dante José María agradecerte nuevamente muchísimo por tu interés desde un principio en participar en ayudarnos en participar además en venir a Bolivia y bueno estamos aquí esperando que se concretice tu venida a Bolivia tal vez ya no se puede ya no pueda ser para hablar de Dante pero para hablar de Góngora o para hablar de música o para hablar de cualquier cosa seguro el próximo año viene espero de Góngora yo creo que es el plan si lo conseguimos si lo conseguimos el tema es lo de menos no yo confío en que ya el COVID ya tendría que dejarnos en paz más o menos dicen que las pestes duran unos dos años en promedio ya estamos ya tendríamos ya históricamente tendríamos que salir de esto el próximo año así que yo creo que yo creo que no va a haber problema y si no igual tu venida me parece que la vamos es inminente ya nada esto gracias a vosotros por la invitación y gracias a todos los que me han hecho preguntas y a los que han estado asistiendo y espero que esto pueda repetirse presencialmente en algún momento gracias 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 Gilmar Marcelo Tatiana Andrés gracias a todos y a los que me han hecho preguntas también que no recuerdo los nombres bueno muy bien entonces con esto con esto ya podemos dejar de grabar y bueno Néstor que es el anfitrión que tiene ahora la cuenta puede cerrar la reunión y quedamos siempre en contacto